Acción Seres del espacio exterior Motocicletas Y mujeres con un apetito particular Esta es la historia de dos productores y un realizador que fundaron una productora que revolucionaría la industria de Hollywood Personas que vieron en la juventud un espíritu salvaje que necesitaba ser representado en la pantalla Además de darle la oportunidad a una nueva generación de realizadores fundamentales de los 70 en adelante Y si a todo esto se podía recaudar dinero, mucho mejor Esta es la historia de American International Pictures American International Pictures American International Pictures nace de la mente de James H. Nicholson y Samuel Z. Arcoff El primero productor, publicista y un gran amante de la ciencia ficción desde su niñez Mientras que el segundo abogado y productor de películas menores Ambos se conocerían en 1954 fundando American Release Incorporation Que al poco tiempo sería renombrada como American International Pictures Eran jóvenes, ambiciosos y con solo 500 dólares de presupuesto Tenían una productora, no así un realizador, guión ni inversores Lo encontrarían en 20th Century Fox Donde un joven Roger Corman estaba iniciando sus primeros pasos A mediados de los 40, Corman había entrado al estudio trabajando en la sección de correo Su título universitario en la Universidad de Oxford en literatura inglesa Le proporcionaría la oportunidad de estar en el equipo de lectores Un rol fundamental ya que en parte decidían las obras que merecían ser adaptadas En 1950 sería parte del western The Gunfighter protagonizado por Gregory Peck Corman aportaría varias ideas que se llevarían a cabo en el film Pero el estudio no lo acreditaría Este hecho sería fundamental en su carrera ya que tomaría la decisión de no trabajar en industria Y desenvolverse como realizador independiente Y oh casualidad, American International Pictures necesitaba a alguien con sus aptitudes Director, guionista y que además, y muy importante, se adapta al presupuesto La película que los uniría sería The Fast and the Furious Película sobrenombre condenado injustamente por asesinato Que intentara escapar hacia la frontera mexicana teniendo de rehén a una mujer Nicholson convencía a Corman de comprar su película por 30 días Con tal de conseguir exhibidores y presupuesto para producir 3 films Tras conseguirlo, finalmente se conformaba el equipo Nicholson, Arcoff y Corman Ahora bien, ¿qué habrá realizar y hacia qué público dirigirse con escaso presupuesto? A mediados de los 50, Hollywood afrontaba una de sus principales crisis Por un lado, la televisión se había convertido en un bien común en los hogares estadounidenses Haciendo que gran parte del público decida quedarse en sus casas Y por el otro, la Corte Suprema apuntó contra el monopolio de Hollywood Ya que los estudios eran responsables de la producción, distribución y exhibición de sus propias películas Haciendo que pierdan el poder de sus salas de cine Bajo este panorama se fundaba American International Pictures Y contra todo pronóstico, la productora apuntaría a un público realmente ignoto por los grandes estudios Un público que hasta ese entonces representaba solo el 5% de los espectadores Los adolescentes Una nueva generación se abría a paso Adolescentes insatisfechos en busca de una causa contra la cual rebelarse Encontrando sus primeras figuras en el rock and roll Desde las inmorales caderas de Elvis Presley Hasta el ritmo frenético de Little Richard Pero el cine parecía no reaccionar ante esta revolución Los estudios parecían más interesados en megaproducciones De detractivo para todo el público Pero American International Pictures Donde pondría el ojo, también pondría la bala En 1957 la productora estrenaba Yo fui un lobo adolescente Dirigida por Gene Fowler Jr Donde Michael Landon interpreta a un joven que cara con dicha maldición Despertando su lado más salvaje e impulsivo Teniendo que lidar con las autoridades como la policía y el colegio Que no logran comprenderlo La película costaría apenas 82.000 dólares Recaudando la increíble cifra de 2 millones Siendo el primer gran éxito de American International Pictures Tardarían solo dos meses en repetir la fórmula Si hay un lobo adolescente ¿Por qué en un paralelo versión Frankenstein? El cuerpo de un joven y la mente de un monstruo Así se vendió este film dirigido por Herman Cohen Que prácticamente repite el mismo ABC de su obra anterior A pesar de no tener el mismo éxito Recaudaría 300.000 dólares A nivel mínimo de costo Seguía representando una gran ganancia El furor de estas películas correspondía a que cada integrante de la productora Cumplía con crece su rol Arcoff se encargaba de conseguir inversión Corman y otros realizadores como Edgar J. Almer de hacer las películas Y Nicholson el modo de publicitarlas Siendo el ideólogo de títulos maravillosos como Terror desde el año 5000 La guerra de la bestia colosal Y El cerebro que no podía morir Mención especial para Albert Callis El diseñador de los posters que hacían que todo joven Se sienta convocado a entrar a la sala Y sumergirse en un mundo de rebeldía Invasores del espacio Y terror De fundarse con apenas 500 dólares Y producir algunos westerns clase B American International Pictures Había encontrado traducir El grito de una nueva generación En base a una producción que sorprendía A la propia industria Si Universal tardaba 3 meses en realizar un film clase B Corman y su equipo realizaban la película en 10 días Y con un presupuesto de como máximo 100.000 dólares Aunque claro está El modelo no era siempre del todo legal Ya que, por así decirlo De algún modo olvidaban de hacer el papeleo Para rodar en exteriores Una anécdota de esto se daría en 1959 Durante el rodaje de la película bélica Comando de paracaidistas La policía haría presencia en el lugar Para preguntar qué estaban realizando En un terreno que era privado El director, William Whitney Y Corman, que era el productor Le aclararon a los oficiales Que se trataban de maniobras militares Respuesta que convenció a la policía Y abandonaron el lugar Para continuar la película Otra forma de ahorrar presupuesto Sería contratando a jóvenes actores Algunos de ellos serían Grandes estrellas Como Lee Van Cleef Actuando en Y Conquerer de War Charles Bronson En Machine Gun Kelly Robert Baum En Teenage Kev Man Y un rostro habitual En las producciones de Corman Como el gran Dick Miller En tan solo 4 años La productora había estado Tras de más de 30 películas Causando sensación en los autocines Y funciones en continuado Aunque también La ley intentaría interponerse En su camino Ya que muchos de sus temas Eran escandalosos Interpretándolos como Una apología De la delincuencia juvenil Violencia Y aspectos que no representaban El ejemplo de vida Norteamericano Nicholson vería esto Como una oportunidad Llevando las películas A las afueras De las grandes ciudades En parte para huir De las autoridades Que clausuraban sus funciones Y en parte para cautivar Un gran público Que pocas veces Accedía a ver una película En varias oportunidades Iba acompañado De varias personas Que les pagaba Para oponerse A la entrada de los cines Armando un escándalo En base a Entre comillas Mala publicidad Pero publicidad al fin Una referencia a esto Lo podemos ver En la película Matinee Dirigida por Yaudante Otra estrategia publicitaria Era sumarse a la carrera En los formatos Los grandes estudios Tenían el VistaVision Y el CinemaScope Mientras que American International Pictures Innovaba en el Cinemagic Y Superama Seguramente te preguntarás ¿Qué novia traía? Verdaderamente Nada Simplemente era un truco Para atraer más público Ya que la mayoría Eran niños Y adolescentes La sola noción De estar viendo algo especial Tácitamente Hacía que el público Lo percibiera Para finales de la década La productora Se había convertido En la compañía independiente Más rentable de la industria El éxito ampliaría Sus fronteras Convirtiéndose En distribuidora De producciones inglesas E italianas Recalcando Esta última Las épicas históricas Un modo de competir A las megaproducciones locales Como Los Diez Mandamientos Ya que el costo De realizarlas Era demasiado Consigían los derechos De distribución De las italianas Con el detalle De que previamente Las doblaban en inglés Y hacerlas pasar Como cintas Norteamericanas Los 60 Se avecinaban La moda Y los jóvenes Empezarían a tener Otros intereses Y American International Pictures Estaría lista Para sumarse A la nueva ola Con el éxito También viene La competencia Otras productoras Replicarían La fórmula De American Siendo una de ellas La británica Hammer Cuyos films Empezaban a distribuirse En el mercado Norteamericano Como resaltar Ante este panorama Corman Sugeriría adaptar Una serie de cuentos Y relatos Que ya se encontraban Bajo dominio público Los mismos Serían nada más Y nada menos Que las obras De Edgar Allan Poe El director Pediría además Una mayor inversión Y en este caso Un actor de renombre Y maestro del género Como Vincent Price Este venía De realizar Varias películas De terror Como La mosca De Tingler Y La casa De la colina Embrujada El actor Siendo un amante De la literatura Se sentiría atraído De trabajar En una adaptación De Poe Es así como En 1960 Sería el año De La caída De la casa Usher Con un presupuesto De 300 mil dólares Y rodada En apenas 15 días Además de filmarse En Cinemascope Un gran salto técnico La casa Usher Tuve una recaudación De 1 millón 500 mil dólares Dando luz verde A más adaptaciones De la obra de Poe Como El pozo y el péndulo Cuentos de terror El cuervo Y La máscara De la muerte roja Entre otras Así como Seguía casteando A jóvenes actores Haría lo mismo Con estrellas Que debido a su edad Los grandes estudios Dejaban de llamar Estrellas como Peter Lorre Boris Karloff Y Buster Keaton En este periodo La compañía Mudaría sus oficinas A lo que alguna vez Fueron los estudios De Charlie Chaplin A pesar de que Continuaba realizando Films clase B Era notorio La mejoría En sus películas Y si en todo caso Alguna de ellas No funcionaba En recaudación El nivel de costo Era tan bajo Que no afectaba En gran manera A la productora Otro de sus fuertes Era la diversidad De géneros Y subgéneros Sobre todo De la ciencia ficción Teniendo entre su plantilla A enormes escritores Como Richard Matheson Ray Bradbury Y Melchior Y Ray Russell Muchos de los cuales Venía de participar En la serie televisiva La dimensión desconocida Algunas obras A destacar son El hombre con rayos X Reptilicus El último hombre Sobre la tierra Y el planeta De los vampiros Esta muy importante Ya que sería De las primeras obras Que distribuiría Bajo la elección Del enorme realizador Italiano Mario Bava Una suerte De Roger Corman Europeo La productora Aprovecharía La rica influencia De cine De diversos países Para acercarlo Al público norteamericano No solo en salas Para un público casual Sino también en cines Con una orientación Más vanguardista Películas De Humberto Lenzi Miquel Elupo Y Antonio Margheretti Si este último Te resulta familiar Es debido a que Tarantino Le brinda un homenaje En la película Inglourious Basterds ¿Cómo se llama ley? Antonio Margheretti ¿Encora? Margheretti Una otra vuelta Me ha dado eso Por eso Y se tiene la música De las palabras Margheretti Estas obras No solo resultaban Un ahorro de producción Sino además Un medio de desatar La censura Ya que Italia Era uno de los países Más permisivos A la hora de representar La violencia Y el sexo Un combo de gran atractivo Para llenar las alas Japón sería otro aliado De hecho American International Pictures Sería prácticamente La primera productora En traer anime A Estados Unidos Esto sería con Alakazam The Great Del año 1962 Dirigida por Tashi Yabushita Una película Que resultó Un absoluto fracaso Ignorada por La crítica Y castigada Por el público Al ver algo opuesto A lo que estaban Acostumbrados En animación Encontrarían Una mejor suerte Con Nishiro Honda El padre De Godzilla El estudio Toho Y American Entralarían relaciones Para distribuir Los famosos Kaijus En occidente Películas Como Destroy All The Monsters Mothra vs. Oxila Y Frankenstein Vesos Bagaron Durante este periodo La compañía Actualizaría su intro Aunque nunca tendría Una definida del todo Ya que la misma Se complementaba Con la película Los tiempos Y hábitos de consumo Estaban cambiando De una manera Jamás vista En el mundo Y sobre todo En los jóvenes Se comercializaba La píldora anticonceptiva Drogas que se conocían En el ámbito farmacéutico Empezarían a consumirse Por fuera del mismo Y un panorama mundial En vilo por la guerra fría Más una presunta Guerra nuclear Que podría acabarlo todo Las películas De hace apenas 10 años Parecían infantiles En comparación A un mundo Que se tornaba más oscuro American Debía adaptarse A los nuevos géneros Para continuar ligado A su mayor público Esto abriría A nuevos subgéneros Como en las películas De bikini Comedias que aprovechaban La ola musical De los Beach Boys Y la moda De la costa californiana Adolescentes en la playa Algunos números musicales Y aprovechar como protagonista A una estrella juvenil De la época El elegido sería Frankie Avalon Películas como Diversión en la playa Con la curiosa Interpretación musical De un joven Stevie Wonder Playa de locuelos Con Buster Keaton Y la más exitosa Cómo robar un bikini Música Diversión Algún ligero conflicto Y sobre todo Chicas con poca ropa Otros subgéneros Serían los Euroespías Films que se sumaban A la moda James Bond Un ejemplo son Los Barbudos De 1964 Parodia protagonizada Por Lino Ventura Go Go Mania De 1965 Aprovechando el furor De las películas De los Beatles Y algunas comedias Como What's Up Tiger Lily De 1966 En esta oportunidad La productora Le brindaba la chance De debutar como director A un joven guionista Como Woody Allen American International Pictures Producía más de lo que podía Abarcar A pesar de que las películas Funcionen En algunos casos Sobrepasaba la tarea Que podían hacer Solo tres personas Corman viajaba Entre Estados Unidos E Inglaterra Para rodar las películas Y la relación Entre Arcoff y Nicholson Empezaría a tener Sus primeras grietas En 1964 Mientras estaba En el rodaje De Diversión en la playa Nicholson Conocería a la actriz Susan Hart Ambos se enamorarían Y en tan solo un año Este se divorciaría Y volvería a casarse Su ex esposa Sylvia Era parte del trabajo Silencioso Y fundamental De la productora Ya que como gran lectora Muchas de las adaptaciones Que se realizaron Fueron sugeridas por ella Aún así Por fuera Las diferencias No parecían notarse Después de todo American Se encontraba En su mejor momento Más aún Cuando Corman Terminaría de realizar Sus adaptaciones De Poe Y retomaría el género De motocicletas Una vez más El director Volvía a sacar Agua de las piedras Con un presupuesto De 300.000 dólares Y apenas Dos semanas De rodaje Realizaba Los Ángeles del Infierno De 1966 Con guión De Peter Vokanovich Nos presenta Una pandilla De motoqueros Que aterrorizan Una ciudad En búsqueda De una motocicleta Que le fue robada Por una pandilla local La película Obtuvo 4 millones En recaudación Además Recalcaría La actuación De Peter Fonda Nancy Sinatra Y Bruce Dern America Volvía a tener Una joven Y talentosa plantilla De los cuales Más tarde Se sumarían Dennis Hopper Y el sobrino De James Nicholson Quien venía De actuar en televisión Dando el salto En el cine Jack Nicholson El furor Por este género Continuaría en obras Como The Born Losers Hell's Bells Y Hell's Angel Una vez más La compañía Volvía a traducir La necesidad De los jóvenes De rebelarse Contra el sistema Hablando En su propio lenguaje Peter Fonda Danny Hopper Y Jack Nicholson Se conocerían En la película The Trip Film de 1967 Sobre un hombre Que Agobiado Por lo cotidiano Explora el mundo De las drogas Consumiendo el SD Llevándolo Como dice el título Por un viaje La película Estuvo escrita Por Jack Nicholson Y dirigida Por Roger Corman De 100.000 dólares De presupuesto Obtuvo una taquilla De 10 millones Además de Convertirse En un clásico De culto Que aborda Las drogas Como un recurso Explorar A pesar del éxito The Trip Sería un dolor De cabeza Para American International Pictures Mientras estaba editando Arcoff y Nicholson Le pidieron a Corman Que al final De la cinta Exactamente Donde el plano Se congela En Peter Fonda Tras despertarse De su experiencia El mismo Se fracture Dando a entender Una apología De no a las drogas Se estrenaría Con dos finales Distintos El deseado Por el director Y el de los productores Dando un primer antecedente De las diferencias Entre Corman Y Arcoff-Nicholson Pero la gota Que colmaría el vaso Sería cuando Fonda Hopper Y Nicholson Realizarían una película Sobre la travesía De dos motoqueros Por Estados Unidos Conociendo personajes Interesantes Y hostiles Que se oponen A su estilo De vida libre Por la carretera Eso sería Easy Rider De 1969 Corman Sugeriría el guión Para producirlo Pero su costo Representaba Una mayor inversión A lo que estaba Acostumbrado American 400.000 dólares Fonda encontraría El dinero en Colombia Y tras su estreno El film sería Un verdadero éxito Y un punto de ruptura En el cine American International Pictures Dejaba escapar Una película Que terminó Recaudando 60 millones de dólares Estos últimos hechos De intervenir en su obra Y no tomar Sus sugerencias Harían que Corman Se vaya a la productora Fundando la propia New World Pictures Productora que a futuro Tendrá su respectivo video La productora había perdido A su máximo realizador Y una nueva década Se abría a paso Como los 70 A pesar de esto Una vez más American International Pictures Representaba el dicho Estar en el lugar correcto En el momento indicado Ya que surgiría La primera generación De realizadores Que estudiarían La carrera de cine En la prestigiosa Universidad de Los Ángeles Nombres como Francis Ford Coppola Martin Scorsese Y Brian De Palma Varios de ellos Realizarían prácticas Colaborando Como asistentes de Corman Tras su vida La compañía Les brindaría La oportunidad A estos jóvenes directores Para desenvolverse En la industria Ya que debido A su inexperiencia Los grandes estudios Aún no confiaban En contratarlos Algunas obras Como Dementia 13 De Francis Ford Coppola Boxcar Bertha De Martin Scorsese Y Sisters De Brian De Palma Para 1971 American International Pictures Estrenaba 31 producciones Posicionándose como una Las productoras Más estables De la industria Llegando a expandirse A la televisión Acordando con varias cadenas Para transmitir Películas Clase B E incluso En la industria discográfica Firmando con MGM Records Para distribuir Los soundtracks De sus películas 1972 Sería la otra cara De la moneda La relación entre Arcoff y Nicholson Llegarían a su punto Crítico El segundo Dejaría de participar Cada vez menos En las producciones Hasta el punto De irse Y vender sus acciones Por las constantes Diferencias Sobre qué rumbo Tomar Esa sería Una de las razones Pero la principal Era que Nicholson Afrontaba los últimos meses De un cáncer Refugiándose en su casa Junto a su esposa Arcoff sería La única persona No familiar En asistir al despido Una relación De 20 años Llegaba a su fin En su mejor momento Y en apenas meses La compañía Se quedaba sin dos De sus tres referentes Arcoff se reorganizaría Y sumaría como socios A Lawrence Gordon Y Jerry Shaw Futuros productores De grandes obras Como Taxi Driver Die Hard Y Point Break Durante este periodo De incertidumbre El mercado extranjero Sería de gran alivio Para mantener A la productora En las salas Desde Italia Películas como Una lagartija Con piel de mujer De Lucio Fulci Y el subgénero De caníbales Comandado por Ruggero de Odato Desde España Las obras del gran Narciso Ibáñez Herrador Destacando Quién puede matar A un niño Y desde Suecia Diversas películas eróticas Que se integraban A funciones en continuado Llenando las oscuras Salas de cine De la calle 42 En Nueva York La revolución juvenil Ya se había sentado Y la productora Buscaba otro enfoque Un público Que necesite Sentirse representado Lo encontrarían En las calles Protestando Por sus derechos civiles American International Pictures Se convertía En un referente Del Black Explotation El Black Power Estaba alzando Su puño En busca de acción Venganza Y por qué no también Sexo Un género Que invadiría a otros Mediante grandes películas Como Blácula De 1972 Una adaptación Con muchas licencias De la obra De Bram Stoker Abbey De 1974 Donde tardaron Apenas 6 meses En realizar Una versión afro Del exorcista Y Black Mama White Mama Película sobre El escape de dos mujeres En una prisión Filipina Esta última Sería protagonizada Por Pam Greer Un ícono Del género Que en 1974 Actúa en tres películas Como Coffee Sugar Hill Y Foxy Brown Su influencia Llegaría a un niño Quentin Tarantino Que en varias entrevistas Comentó que veía Sus películas Por televisión A modo de homenaje Le ofrecería El papel protagónico En su película Jackie Brown De 1997 Si hablamos De íconos masculinos Destacan Richard Roundtree Más conocido como Shaft El artista marcial Jim Kelly Conocido por actuar En Operación Dragón Con Bruce Lee Y American International Pictures Tendría a Fred Williamson Ex jugador de fútbol americano Que se acercaría A las películas De acción Como El padrino del Harlem Infierno en el Harlem Y Jefe Negro Una vez más La productora Volvió a estar a la corriente Pero en este negocio Tarde o temprano El fracaso Toca la puerta El Black Explotation Tendría su momento De fama Pero a fin de cuentas Sería una fama Pasajera Mientras tanto El género de horror Sería el principal Brazo fuerte De la productora Generando la mayor Garancia 1975 Sería el año En que el cine Tendría un antes Y un después Universal Le estrenaba Tiburón Repitiendo la fórmula De American International Pictures Contratar a un joven Director Como Steven Spielberg Y contar la historia De una criatura Que aterroriza Una ciudad A punto de estrenar Su temporada De verano Historia basada En el best seller Homónimo La gran diferencia Sería el presupuesto 9 millones de dólares De los cuales Obtendría una taquilla De más de 400 Una historia A priori Clase B Pero con un presupuesto Clase A Tiburón Sería la advertencia Y Star Wars La confirmación De un nuevo Hollywood Flash Gordon Ya no tendría Decorados de cartón Sino que se filmaría En los estudios Pinewood Y con efectos Por computadora Roger Corman Declararía En una entrevista Que al momento De terminar De ver Star Wars Pensaría Que su trabajo Había finalizado Significando El triunfo De las historias Clase B Al ser tenida En cuentas Por los grandes estudios Pero también Su desenlace Ya que no podía Igualar el presupuesto American International Pictures Se encontraba Bajo ese dilema Generando relaciones Con diversos estudios Para coproducir La exitosa De Amityville Horror Y demás películas Que empezaban A sobrepasar El millón de dólares Pero que a su vez Mantenía la misma Cantidad de estrenos Por año Una combinación Peligrosa Pero que de momento Sostenible 1979 Sería el año Fatídico Cuando la compañía Intentaría mezclar Los efectos especiales De Star Wars Sumado al género Catástrofe Que estaba muy en boga Por aquellos años El resultado sería Meteoro La película Reuniría aspectos De otras obras Exitosas Como los créditos Por el espacio Como en Superman Y un elenco Repleto de estrellas Como Sean Connery Natalie Wood Henry Fonda Y Martin Landau Meteoro Sería una coproducción Entre American International Pictures Y Shaw Brothers La historia Se inspira En un artículo De Isaac Asimov Sobre un asteroide Aproximándose a la Tierra El guionista Stanley Mann La agregaría Una trama Donde los soviéticos Y norteamericanos Tendrán que unir Sus fuerzas Para prevenir La catástrofe La película Tendría varios impedimentos Sobre todo referido A los efectos especiales Donde varios integrantes Serían despedidos Y los nuevos contratados Se verían trabajando Con el presupuesto restante A tal punto Que en varias escenas Utilizaron footage De otras películas Sumado a un cast Que con el correr De los días de rodaje Se mostrarían Menos abiertos A trabajar Meteoro Tendría un presupuesto De 18 millones de dólares Obteniendo una taquilla De solo 6 El intento De pertenecer A la mesa De los grandes estudios Había fracasado Arkov Ya con 60 años Tomaría la decisión De retirarse Y vender la compañía A Filmways El último acto Que haría Sería terminar Sus contratos Como distribuidora O casualidad Una de esas películas Sería Mad Max La productora Pasaría a Filmways Que más tarde Sería adquirida Por Orion A su vez Fusionada por Metro Goldwyn Mayer Y actualmente Comprada por Amazon Que en la actualidad Está pensando En reflotar la marca Arkov Fallecía en el año 2001 Habiendo pasado Sus últimos tiempos Viendo como la industria Replicaba la fórmula Que había creado Junto a Nicholson Y Corman Una productora Años luz adelantada Conceptos de producción Distribución Y Marketing Donde en muchos casos Primero se creaba el póster Y luego se hacía la película En tiempo récord La casa de jóvenes realizadores Así como de grandes estrellas Que en el ocaso de su carrera Les proporcionaron un espacio Antes de American International Pictures Solo el 5% del público Eran adolescentes Hoy en día Integran el mayor porcentaje Con 60 Para finalizar Una serie de directores Que se iniciaron en la productora Y más tarde Nos brindarían grandes obras Peter Volkanovich Parte de la nueva generación De Hollywood Director de obras Como Targets The Last Picture Show Y Paper Moon Richard Donner Futuro director De La Profecía Superman Y la trilogía De Arma Mortal Jean Cunningham El padre de Jason Y de la saga Viernes 13 Larry Cohen Ionista y director De Maniac Cop Y The Staff John Milius Ionista de Magnum Force Apocalypse Now Y director de Conan El Bárbaro Y Jonathan Kaplan Director de Over The Edge Acusados Y parte de la creación De series como ER Emergencias Y La Ley y el Orden American International Pictures Dos productores Y un director Que se propusieron dirigir Bajo sus propias reglas Desconociendo Que terminarían formando Y salvando Al Hollywood Que conocemos Y la Ley y el Oden Y la Ley Y la Ley Y la Ley Y la Ley